Quería hablar de esa izquierda que vive todavía en los años 30 y que no para de reivindicar la Segunda República y a los asesinos de la Segunda República, ¿no? Porque los asesinos de la Segunda República, de su bando, son revolucionarios, los llaman así, ¿no? Los golpistas son revolucionarios, los golpistas de izquierda se llaman revolucionarios, los golpistas de derechas sí son golpistas. Entonces, Alan Barroso subió este vídeo el día 14 de abril, cuando se cumplieron 90 años de la proclamación de la Segunda República. Y bueno, pues, es un vídeo de estos que dan mucho cringe de Alan Barroso. Entonces vamos a verlo para introducir el siguiente tema, ¿vale? Si hoy os digo viva España, algunos se llevarán las manos a la cabeza, ¿cómo que dice viva España este rojo peligroso? Pues mira, porque yo antes que rojo peligroso, cualquier tontería que os queráis inventar, soy un patriota orgulloso de nuestra historia democrática. Y hoy, hace 90 años, que los españoles nos sacábamos de encima a los borbones y conquistábamos la Segunda República. Con sus luces y sus sombras y sus más y sus menos, la República fue el régimen democrático más avanzado que había conocido a España hasta ese momento. Y que no se engañan, la República no terminó. A la República la terminaron un puñado de ricachones apoyados por militares traidores y por extranjeros como Hitler y Mussolini, que se atrevieron a llamarse los nacionales cuando de nacionales no tenían nada. Un día como hoy, se puede decir viva España, pero viva de verdad, viva republicana, viva democrática y viva valiente frente a los que, aunque se crean muy patriotas, les sobra la mitad de españoles que no piensan como ellos. Hoy es 14 de abril y hoy es día para recordar orgullosos lo que fuimos y volver a decir que lo seremos. Hoy los patriotas de verdad decimos viva España, viva republicana. Bueno, pues esto me sirve para introducir este tema, ¿no? Sánchez reivindica la figura de Largo Caballero. Actuó como queremos actuar nosotros. El presidente ensalza el papel del histórico socialista unos meses después de que el Ayuntamiento de Madrid ordenara retirar la placa de la fachada de la vivienda en la que residió. Pero sí me gustaría empezar por la reivindicación y el reconocimiento a una figura, a una persona fundamental en la historia del Partido Socialista y también de la Unión General de Trabajadores que ha sido mancillado a lo largo de estos últimos meses por grupos políticos y también por gobiernos municipales que es a nuestro compañero, a nuestro querido compañero Francisco Largo Caballero. Porque en estos tiempos en los que algunos quieren encerrarle en el olvido, mancillar su recuerdo y su memoria, nosotros y nosotras nos empezamos a reivindicar y a recordar en su trabajo. Largo Caballero fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos. Como ministro de Trabajo promulgó la legislación social más avanzada de su época, que aún hoy en España reconocemos y recordamos. Y actuó además como hoy queremos actuar nosotros desde todos los frentes, me refiero a la izquierda política, sindicalista, social en definitiva de nuestro país. Comprometiéndonos con su época, con nuestra época, respondiendo ante la adversidad con más democracia, dignificando la vida de aquellos colectivos y de aquellas personas más vulnerables. Eso es lo que hizo Largo Caballero y eso es lo que quiere hacer la izquierda política que hoy está... ¿Vosotros os imagináis que sale mañana Santiago Abascal o Pablo Casado diciendo nosotros queremos actuar como actuó Franco? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Qué pasaría en este país si sale Santiago Abascal o Pablo Casado diciendo nosotros queremos actuar como actuó Franco? Pues eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha dicho que quieren actuar como Largo Caballero, que fue un criminal. Largo Caballero fue un asesino, fue un golpista. Si Franco fue un golpista, realmente lo fue el general Mola, pero bueno, si Franco fue un golpista, Largo Caballero también. Largo Caballero es el que inició la Revolución de Asturias. ¿Vale? Largo Caballero tiene detrás de sí 5.000 muertos. Largo Caballero decía que si no ganaban las elecciones legalmente irían a la revolución, a la dictadura del proletariado, porque no se podía alcanzar el poder de forma legal. Y si las derechas ganaban las elecciones, asaltarían el poder. Y España sería un soviet. Es que mira, os lo voy a enseñar. Largo Caballero. Habrá soviet en España en cuanto caiga hazaña. El socialismo exige ahora una dictadura del proletariado. Esto lo dijo Largo Caballero. ¿Vale? El socialismo exige ahora una dictadura del proletariado. Largo Caballero asaltará el poder. Esto es del periódico El Socialista, ¿eh? Esto es del periódico, un periódico que se llamaba El Socialista. Que era un periódico del Partido Socialista. Largo Caballero asaltará el poder. Asaltará el poder en cuanto esté dispuesto. Antes de 5 años España será soviética. Los socialistas anuncian que no apoyarán a Azaña a fondo. Pues Pedro Sánchez dice que ellos van a actuar como Largo Caballero. Un golpista. Es que Largo Caballero fue un golpista. Es que hay que decirlo claramente. Fue un crimen. Es que a nadie se le ocurre ensalzar la figura de ciertos líderes de dudosa reputación de aquella época, ¿vale? Y la izquierda lo hace sin ninguna vergüenza. La izquierda ensalza la figura de Carrillo, que fue otro... No voy a decir la palabra, pero todo el mundo sabe lo que hizo Carrillo en paracuellos, junto a la pasionaria. La pasionaria era una asesina. Todo el mundo sabe lo que hizo este tío. Provocar una revolución, la llamada revolución de Asturias, que no fue otra cosa que el golpe de Estado de 1934 contra un gobierno democráticamente elegido. Pues todos recordamos que Largo Caballero, la sublevación de Largo Caballero, la razón fue porque la CEDA había ganado las elecciones en el 34 y se disponía a formar gobierno. Entonces, finalmente, el que formó gobierno fue Alejandro Lerrux, del Partido Radical. Y la sublevación de Largo Caballero fue porque Alejandro Lerrux quería meter a tres ministros de la CEDA. A tres ministros, a pesar de que habían ganado las elecciones. La CEDA dijo, bueno, vamos a meter a tres ministros, por lo menos para que tengan representación los que han ganado las elecciones. Y se negó. Largo Caballero dijo, como metas a esos tres ministros de la CEDA, te monta un pollo en el país. Y es lo que ocurrió. Y todo fue por eso. La revolución de Asturias fue por eso. Y el golpe de Estado de Compainz también fue por la misma razón. Fue todo a la vez. Entonces, claro, que Pedro Sánchez venga a decir que quiere hacer lo mismo en España que Largo Caballero, con todo lo que provocó este señor, era el Lenin español. A Largo Caballero le llamaban el Lenin español. ¿Por qué será? No sé, igual es porque decía que quería que España fuera un soviet. Y lo hubiera sido. Y lo hubiera sido. Dependiendo de quién hubiera ganado la guerra civil, España habría sido un soviet. España lo tenía jodidísimo. Porque si ganaba uno, había una dictadura. Y si ganaba el otro, había un soviet. Dice de otra forma. Si ganaba uno, había una dictadura. Y si ganaba otro, había una dictadura. Pero con Stalin al mando. Que era el que apoyaba al bando republicano. Mientras Hitler apoyaba al bando nacional. Era así. La diferencia es que el régimen de francos acabó en el 75. Y en caso de haber ganado el bando republicano, esto no se habría acabado nunca. Se habría acabado cuando cayó el muro de Berlín. Pero habríamos seguido arrastrando todavía la herencia soviética. Que es lo que le pasa a todos los países de la Unión Soviética. Bueno, todos los países ex-soviéticos que siguen arrastrando todavía la herencia de la Unión Soviética. El primero que enseñó una pistola en el Congreso fue Pablo Iglesias. El del PSOE, ¿no? Este Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Vale, pues durante la semana trágica de Barcelona... Bueno, pues ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que se pusieron... Hubo una sublevación en Marruecos. Fueron a reclutar a gente a Barcelona. Y bueno, se formó ahí el follón del siglo en el puerto. A la hora de reclutar a los civiles. Y se lió pardísimo, ¿no? Empezaron los disturbios en Barcelona, que fue la semana trágica de Barcelona. Entonces Antonio Maura, que era el presidente del gobierno en aquella época, mandó reprimir a todos los que se juntaron allí, que eran básicamente anarquistas, socialistas, etc. Y bueno, al final la revuelta de la semana trágica acabó en la quema de iglesias y conventos, lo de siempre. Pero sí que es verdad que hubo palos excesivos en la semana trágica y murió mucha gente. Entonces, Pablo Iglesias, que poco después entró en el Congreso de los Diputados, el PSOE, el único diputado del PSOE, era Pablo Iglesias Pose, dijo que antes de que Maura volviera al poder, se llegaría al atentado personal. Que no iba a permitir que Maura volviera al poder. Que antes de que volviera, le harían un atentado. Y sufrió un atentado, Antonio Maura. Sufrió un atentado. Al final. El cual no condenó Pablo Iglesias. Sí, claro, es que en la mente de Alan Barroso y de esta gente, la Segunda República fue una cabalgata del orgullo gay, ¿no? En la mente de esta gente, la Segunda República era, pues eso, había desfiles del orgullo, la liberación femenina, había manifestaciones del 8M. O sea, era, en la mente, o en serio, en la mente de esta gente es así. Yo creo que sí, pero claro, desconocen que hubo como cuarenta y pico estados de alarma en los seis años antes de que estallara la guerra. Asesinatos políticos por doquier, que cada dos días mataban a uno. Hasta que al final ya ocurrió el asesinato definitivo, que fue el de Calvo Sotelo, por la escolta de Indalicio Prieto. Que fue lo que desencadenó el golpe de estado, porque el golpe de estado estaba, Franco intentó reprimirlo. Porque era el general Mola el que quería iniciar el golpe de estado, hasta que al final, pues eso, ocurrió el asesinato de Calvo Sotelo y ya dijo, pues venga, pa'lante. Y pasó lo que pasó, las checas, todo. Es que fue un puto infierno en la Segunda República, fue un puto infierno. Sí, escoltas enviados por rivales políticos, lo que hizo Pablo Iglesias exactamente, enviar a sus escoltas. Yo la verdad que empiezo a estar ya cansado de que, bueno, básicamente de gente que quiere destruir el país. España lo tenemos lleno y a rebosar de enemigos, de gente que quiere ver a España en el fango. O simplemente de gente que actúa por reacción y que en realidad no piensan lo que dicen. Y que reivindican gente como Largo Caballero simplemente porque hay gente como nosotros, como yo, que machacamos la figura de Largo Caballero. Entonces, como si yo soy un facha y machaco la figura de Largo Caballero y tú eres un rojo, tienes que reivindicar la figura de Largo Caballero, aunque sepas que fue un asesino. Entonces, la izquierda en este país, Alan Barroso, por ejemplo, uso Alan Barroso como paradigma y como ejemplo, son los tontos útiles. Son los tontos útiles de los que quieren echar abajo la cultura occidental. Ya está, no hay más. Y la forma de hacerlo es usar todas estas políticas identitarias, estas políticas de género, raciales, etc. Es la forma que tienen algunos de echar abajo nuestra cultura y de acabar con la civilización occidental. Entonces, gente como Alan Barroso se traga en ese discurso y realmente piensan que es un discurso que va a ayudar a construir una sociedad mejor. Cuando realmente es un discurso que busca la destrucción de nuestra cultura. Que está basada, como todo el mundo sabe, la cultura europea y la civilización europea está basada en los valores del cristianismo. Entonces, es lo que se busca, echar abajo esa cultura occidental y construir un nuevo relato y una nueva hegemonía. Y la izquierda no es más que el tonto útil de este puzzle que busca, pues eso, un gobierno de la élite en la que nosotros seamos unos simples peones. Ya está.